No sé como el juego, solo cenizas dejo, menos de lejos como lo despellejo Mi vocabulario un poco complejo, no es para que cosas o menos Mi nombre lejos, yo estoy parejo, quedas atrás como cangrejo Tienes que ser con mi reflejo, pero lo siento no puedo, no seas tan pendejo Mi lírica es de corazón, de Estados Unidos tirando el nuevo son Se ven que esta es mi estación y nadie va a rimar mejor que yo El día de hoy teniendo un choclo, tirando la buena, reiterando el nuevo son Oh yeah, 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 hold up, my n****s know how it go Hold up, hold up, hold up, all of my n****s gonna go get the dough You know what, we smoke on drugs, 24-7, we get dough Can I stop, because I gotta get more Spanish, English, point up on these n****s You know what, we getting money, we can't stop, we get them hundreds They hate, they can't take his hundreds, you know why, because yeah, we run it Oh yeah, we run it, money, mother, rest in my m**** of mine Put a n**** tall, but your ain't gonna die I don't even care, because I'm dying in the sky